Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy. Tenemos varias noticias muy importantes, lo que habéis visto en el titular del vídeo es así, así que vamos a dar comienzo con este vídeo, vamos a dar comienzo con estas noticias que tenemos en el día de hoy, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, pero vamos a ir directamente al grano y vamos a ir directamente al posiblemente el tema que habréis visto en el titular. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha salido de información para que estemos diciendo de si Aston Martin puede o no estar al nivel de Red Bull? ¿Es real que puede estar al nivel de Red Bull? Pues mira que yo he sido siempre muy negado para eso, siempre he dicho que a Red Bull este año, como pronto se va a llegar a final de temporada, a estar casi a su nivel y eso significaría que nadie va a poder competir por el título, yo lo he hablado en muchas ocasiones, pero la cosa es que las sensaciones que ha tenido Aston Martin, según están confirmando, y os voy a poner incluso en este propio vídeo el artículo de Automotor Unesport, un medio alemán muy bueno, muy reputado, os traemos muchas informaciones aquí al respecto sobre ellos, sobre todo en términos de mejoras, suelen ser bastante acertados en ellos, acertaron sin que tuvieran información en sentido de, no les habían dicho 100% de dónde eran las mejoras, porque Aston Martin no quiso decir dónde venían las mejoras en Canadá y Automotor Unesport las acertó, o sea, sabían exactamente dónde eran, en ese sentido siempre aciertan mucho, os traemos muchas informaciones al respecto, y han estado hablando desde Automotor Unesport que las sensaciones, las sensaciones que tuvieron en pista en Canadá, y las sensaciones que hay en el túnel de viento de Aston Martin, es que las mejoras que han introducido en Canadá, les puede llegar a dar suficiente mejoría para estar cerca, o incluso dependiendo del circuito, al nivel del equipo Red Bull, además todo esto sumado a las mejoras que vamos a tener en Gran Bretaña, que también es un gran paquete de mejoras, eso es lo que están diciendo desde Alemania, que no lo están diciendo ni siquiera desde España, que podríamos llegar a tener a un equipo Aston Martin siendo candidato, siendo por lo menos un contendiente al equipo Red Bull, desde luego que a mí me huela la cabeza y si esto ocurre va a ser impresionante, eso es lo que han estado diciendo Automotor Unesport, ahora os ponemos el artículo, pero antes, como está en alemán, cuando esté el artículo ahora os explicaré un poco sobre todo qué partes, qué es lo que van diciendo básicamente en cada parte del artículo, os lo iremos explicando cuando lo pongamos, para que lo podáis llegar a entender, si queréis entrar al artículo y traducirlo lo podéis hacer perfectamente, está público, lo podéis hacer, o sea que no es que os vaya a decir una cosa que luego no pone, pero básicamente lo que dicen, sobre todo en lo que se centran, es que las sensaciones del túnel de viento desde el equipo Aston Martin son muy buenas, que luego que se traduzca esas sensaciones a pista, no siempre es así y esto sobre todo lo hemos podido ver con un equipo Mercedes, que en 2022 las sensaciones que tenían en el túnel de viento con el concepto que trajeron, aquel concepto sin pontones, era que iban a arrasar, iban a volar y luego hemos visto que han tenido hasta que desechar ese concepto, o sea, es decir, no te asegura al 100%, pero desde luego que es una muestra muy representativa y las sensaciones del túnel de viento de Aston Martin son buenas, por ejemplo estos, Automotor & Sport, también decían que esas sensaciones del equipo Aston Martin en el túnel de viento previas a la temporada, esas sensaciones que se hablaba ya de que eran muy buenas, ellos también lo llegaron a decir y Aston Martin tenía esas buenas sensaciones y luego se materializaron en pista, entonces veremos. Y lo que comenta es que hay ingenieros dentro de Aston Martin que creen que pueden dar caza al equipo Red Bull. Además mezclan las palabras de Alonso que ya hablamos ayer en este canal, las mezclan las que tuvo en rueda de prensa y que os pusimos incluso un vídeo, os recomiendo que lo vais a ver al último de los vídeos que hemos subido previos a este que estamos realizando, en las que comenta que van a optimizar más aún el paquete de mejoras, lo van a optimizar más aún en el Red Bull Ring porque van a poder hacer más comprobaciones después de haber hecha las que han podido en Canadá, porque al final tenemos que contar que en Canadá pierdes media hora de los libres 1 porque pierdes una hora entera de los libres 1 pero recuperas media por los libres 2, entonces has perdido media hora en el primer día y en el segundo día realmente has perdido todo porque no has recopilado datos por lo menos en seco para conseguir mejores datos y los datos en mojado realmente tampoco son muy representativos, luego en carrera pues recopilas otra serie de datos pero no son los mismos que recopilarías en libres, entonces en ese sentido no han podido recopilar todos los datos necesarios, no han podido hacer todas las comprobaciones necesarias y no han podido optimizarlo del todo, esto va a ser una carrera obviamente a largo plazo que lo van a seguir optimizando y además de todo esto luego en el artículo y ahora lo vamos a ver, lo vamos a poner ya directamente porque al final del artículo lo que nos hablan también es acerca de que Alonso estuvo haciendo el lift and coast y que esa es la razón por la que bueno, pues por luego acabó a esa distancia a la que consiguió acabar. Este es el artículo que estamos teniendo, este es el artículo que tenemos de Automotor Unesport, os recomiendo, si queréis buscarlo lo podéis encontrar, como digo, sobre todo en el título, como estamos diciendo, aquí lo que menciona es que si Verstappen debería de, va a tener que pelear básicamente, eso es lo que menciona Max Verstappen y aquí sobre todo en el comienzo del artículo lo que nos está hablando es un poco, nos explica al respecto sobre lo que ha sido este Gran Premio Canadá, nos mete ya Monte Carlo y Barcelona, ¿por qué nos lo meten? Sobre todo por la distancia a la que acabó del segundo piloto, que ya vemos que en esta carrera han acabado 9,5 segundos, es a lo que se refiere en el Gran Premio Canadá, mientras que en Barcelona acabó, que mira que fíjate que en Barcelona, después de Barcelona se hablaba que si Mercedes iba a ser esa alternativa, pues acabaron a 24 segundos de Red Bull. Alonso ha acabado 9,5 segundos, Hamilton ha acabado a 14, es decir, que sí que es verdad que este fin de semana han estado más cerca. Y luego pues ya habla acerca de Fernando Alonso, habla acerca de las sensaciones, aquí nos mete ya lo de las sensaciones, aquí vemos simulación en todo esto. Lo que digo, si queréis buscarlo y traducirlo para que lo podáis leer el artículo al completo, os lo recomiendo, yo os lo estoy hablando muy por encima. Y nos habla acerca de que dentro del equipo, esta frase lo que dice aquí es eso, que dentro del equipo Aston Martin las simulaciones que tienen de las mejoras, esperan que realmente estén al nivel de Red Bull, eso es lo que están diciendo, y luego nos mete aquí las palabras de Fernando Alonso, de lo que os he dicho, de que en Silverstone y en el Red Bull Ring, que será dentro de dos semanas Red Bull Ring, dentro de tres Silverstone, van a optimizar más el paquete y demás. Estas son las palabras de Fernando Alonso que ya os dijimos el otro día. Luego aquí además también nos habla acerca de las posibilidades que hubiera tenido Fernando Alonso. Todo este párrafo de aquí, esta parte de aquí del artículo, nos habla acerca de las oportunidades que ha tenido Fernando Alonso al respecto este fin de semana, si podría haber llegado a competir con Max Verstappen, y sobre todo eso que tuvo que estar haciendo. Ya lo hemos explicado en este canal que tuvo que hacer Lift & Coase, que por si no sabéis lo que es, porque no os habéis visto en los anteriores vídeos, básicamente es levantar el pie del acelerador antes de llegar a la frenada, por lo tanto de esa forma guardas combustible y también guardas neumáticos, es lo que consigues hacer de esta forma. Guardas neumáticos no, guardas frenos, es lo que consigues hacer de esta forma. Se pensaba que Alonso tenía problemas de frenos, realmente lo que tenía era problemas de combustible, que luego se dio el caso de que realmente no tuvo ningún problema, ni tanto ni de combustible ni de frenos, esto lo ha explicado Aston Martin, pero que prefirieron mejor prevenir que curar, luego han explicado que no creen realmente que hubieran llegado a estar al nivel de Max Verstappen, pero es que eso es lo que nos comenta, y sobre todo lo más destacable para mí es que lo comenta un medio alemán. Quiero decir, esto cuando han salido informaciones de este estilo de España, yo las he cogido más aún con pinzas, y me refiero, ¿por qué? No creo que estén mintiendo, y las hemos traído aquí, las hemos hablado, las hemos analizado, pero las cojo más con pinzas porque desde luego que sí que entiendo que hay más, en ese sentido, más interés porque llega Alonso a estar compitiendo más arriba. ¿Puedo llegar a entender eso? ¿Que es cierta la información? Sí, sí, yo no la desmiento, pero entiendo que obviamente se puede tirar por ahí. En este caso es que no tienen ningún interés porque Aston Martin o Alonso estén ahí arriba, me refiero, no tienen ningún interés más que el que pueden tener porque esté Mercedes, porque esté Ferrari, tienen interés porque no esté Red Bull dominando, pero no por poner a Fernando Alonso y Aston Martin ahí arriba, y también lo están diciendo. ¿Mi opinión al respecto? Pues mira, yo ya no sé qué pensar porque de este equipo Aston Martin nos ha sorprendido tantos. Yo fui muy escéptico a que Aston Martin iba a estar donde está ahora, creía que iban a dar una mejoría grande porque obviamente todo hacía indicar eso, pero no que iban a estar en el punto en el que están ahora, que son el segundo equipo claramente, y obviamente porque por ejemplo ha habido gente que me dijo ayer que Alonso queda por delante de Hamilton porque tiene mejor coche. Claramente, o sea, vamos a ver, claramente. Entonces Aston Martin ha hecho un trabajo espectacular para estar en la posición en la que están hoy en día y claramente han llegado a ese punto. Quiero decir, tienen un buen coche y yo ya no me esperaba que fueran a llegar a tener este buen coche. Yo ya me espero cualquier cosa de Aston Martin. Yo lo veo muy complicado llegar al equipo Red Bull, es una mejoría muy grande y entiendo que una cosa que no se comenta en Canadá tampoco es que Red Bull no ha tenido el mejor fin de semana. Justo este era el fin de semana donde a lo mejor peor se adaptaba, según han comentado desde Red Bull, a este circuito. Esa ha sido también una de las razones por las que han estado más cerca. También otra cosa que no hemos ni siquiera comentado aquí, no lo han comentado en el artículo, pero que también hay que contarla, es que Alonso en el segundo Sting, cuando tiene 5 segundos con Hamilton de ventaja y está a alrededor de 5-4 segundos de desventaja con Max Verstappen, cuando empieza a hacer lift and coast, que ya pierde toda la ventaja con Verstappen y la va perdiendo con Hamilton hasta que llega a estar ese segundo y vuelve a tirar y luego abre 3 segundos con Hamilton y se sitúa a los 9 segundos que acaba de Verstappen, todo ese Sting es con neumático duro. Es decir, Hamilton acaba alcanzando a Alonso porque tiene un neumático duro y está haciendo lift and coast. Si no estuviera haciendo ese lift and coast, tenía más ritmo Alonso, con un neumático más duro que es más lento. Y lo mismo con Verstappen, estaban rodando al mismo ritmo. Pero también es verdad y lo que os he comentado aquí que Verstappen estaba gestionando bastante la carrera este fin de semana y por esa razón yo creo que también no ha acabado tan lejos. No sé, yo ya no sé ni qué pensar. Yo os traigo la información y dejad lo que vosotros queráis pensar al respecto sobre esto. La información es que las sensaciones que tienen desde dentro de Aston Martin son muy buenas. Repito, recomiendo que vayáis a buscar el artículo. El artículo lo habéis visto, está publicado y os recomiendo que lo vayáis a buscar y lo traduzcáis si queréis leerlo al completo. Yo os he hecho una pasada muy por encima para que lo supierais y para traeros directamente de aquí el artículo, pero es que esta es la información. Así que esto es lo que tenemos que decir Aston Martin. Yo cuando lo he leído, la verdad que quería hacer ya este vídeo sobre todo tematizado con eso. Así que básicamente eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que tenemos que hablar por parte del equipo Aston Martin. Vamos a pasar al resto de temas que ya hemos hablado mucho al respecto sobre esto. Y vamos a pasar a hablar acerca del equipo Red Bull. Porque bueno, por su parte, pues también una cosa que mucha gente tampoco cuenta es que Red Bull no ha traído mejoras todavía. Red Bull tiene una desventaja bastante grande. Red Bull tiene muchas menos horas de desarrollo que tienen el resto de equipos y todavía no ha traído mejoras. Simplemente trajo mejoras en el Gran Premio Azerbaiyán y todavía necesitan, pues obviamente pueden seguir desarrollando el monoplaza. Una cosa que ha comentado Stefano Domenicali también es que él sí cree que vaya a llegar a final de temporada al menos, que haya equipos que estén más compitiendo con el equipo Red Bull. Sobre todo porque cree que han hecho un muy buen trabajo de primeras, pero al no tener tantas mejoras y luego tener más complicado desarrollar el monoplaza porque ya has hecho ese buen trabajo al principio, creen que al final sí que van a poder estar más compitiendo. Por su parte, lo que tenemos que comentar del equipo Red Bull es que lo ha comentado Christian Horner que van a introducir mejoras que por ahora no las han traído, pero que obviamente sí que van a seguir desarrollando este RB19, pero que sobre todo ya se están empezando a centrar casi enteramente en el monoplaza de 2024. Como tienen tanta ventaja, les da igual incluso que les recorten ciertos equipos mientras obviamente no lleguen a posibilidades de que les quiten el Mundial, pero con la ventaja que tienen ahora mismo sería bastante complicado porque además esta ventaja se va a mantener por lo menos un par de carreras hasta que otro equipo acabase alcanzándoles y ya pelear un poco, entonces ya tendrían una ventaja bastante grande y se van a empezar a centrar enteramente en 2024 para tener esa cierta ventaja. Eso es lo que ha comentado Christian Horner, que esto es algo que ya nos comentó Lewis Hamilton, que lo estuvimos hablando aquí del verdadero problema que teníamos ahora mismo con el equipo Red Bull y con el dominio que tenían, que no hay mejor persona para que hable del problema que supone un equipo que esté dominando que una persona que estuvo dominando durante siete años con un equipo dominador, entonces no hay mejor persona que Hamilton para este argumento y es lo que nos dijo, que el problema no es el dominio que tienen ahora, no es el problema hoy, porque ya sabes el dominio que tienen y ya sabes ese problema, el problema es que ese dominio les da una ventaja muy grande para seguir desarrollando para el siguiente año y tener esa cierta ventaja con respecto a sus rivales, básicamente. Eso ya es lo que nos comentó Lewis Hamilton y eso es totalmente así, cierto. Entonces eso es lo que también va a tener Red Bull, es con lo que tienen que jugar. Sí que es verdad que el cambio de reglamento de 2023 a 2024, hay ciertas modificaciones en el reglamento técnico, pero no son muy elevadas, es decir, no es un cambio de generación, por lo tanto lo que lleves de 2023 lo arrastras a 2024, todo es aprendizaje, pero hombre, si empiezas ya directamente con el monoplaza 2024, pues oye, es una ventaja mayor. Lo que dice Christian Horner es, tenemos mucho menos tiempo de túnel de viento que el resto, por lo tanto tenemos que aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos y pensar detenidamente en el año que viene. Se está jugando el ajedrez en varios tableros al mismo tiempo. ¿Qué tableros? Pues el tablero de este año, el tablero, bueno, luego también el tablero un poco más por atrás, el tablero de quedar segundo, tercero o cuarto, eso es un tablero también bastante grande, pero además también ya empiezas a jugar el tablero del ajedrez del 2024. Sigue diciendo, dice, como el reglamento se mantiene estable, naturalmente puedes trasladar al año que viene las cosas que aprendes ahora, lo que os estaba diciendo. Así que sí, todavía traeremos algunas cosas nuevas para este coche, pero en la fábrica la atención ya está puesta en gran medida en 2024. Estas son palabras que ha recogido motorsport.com. Así que eso es lo que ha dicho Christian Horner al respecto sobre el desarrollo del RB19, van a traer mejoras, inevitablemente veremos cuándo las traen. Por cierto, una cosa que no he hablado antes, que también es bastante interesante para todo el tema de si Aston Martin puede alcanzar o no a Red Bull, tenemos que contar, Red Bull Ring y en Austria vamos a tener un rendimiento, pues veremos cómo lo tenemos, Aston Martin se espera que vaya a ir bien también, pueden llegar a rendir bien, eso habrá que verlo, tenemos que esperar y ya lo determinaremos. La cosa es que en Silverstone hay un cambio de neumáticos, que es algo que yo he criticado mucho, si a mí no me gusta para nada, pero ya lo hemos comentado que yo el único factor que veo para cambiar los neumáticos a mitad de temporada es intentar que a Red Bull a lo mejor les venga mal. Realmente no se sabe cómo van a afectar y no es tan fácil el análisis de cómo afectar a los neumáticos con el hecho de simplemente son más duros, por lo tanto los equipos que degradan más van a degradar menos y ya está y eso es lo único que va a cambiar, entonces en este sentido a Ferrari le viene bien. No es tanto así, si te cambian el neumático, por mucho que sea más duro, más blando, da exactamente igual como sea, te cambia el comportamiento al completo, no es tan fácil como simplemente si es más duro, degrada menos, ya está, no, no, cambia completamente el feeling del monoplaza con el neumático, cambia el feeling del monoplaza porque el neumático es lo que mantiene, lo que une el trazado con el monoplaza, es tu toma de contacto para rodar, entonces eso lo puede cambiar bastante las cosas, desde Red Bull han dicho que no creen que vaya a cambiar prácticamente nada los rendimientos, es una cosa que tenemos que tener en cuenta y eso sí que es algo que puede ser que no cambie nada, puede ser que ponga a Red Bull más dominador, porque ha pasado en otras etapas, pasó en 2013 que Red Bull no empezó del todo bien después de llevar tres años consecutivos ganando, no empezó del todo bien, estaba Alonso liderando aquel título, cambiaron los neumáticos en Silverstone del año 2013 y Vettel ganó nueve carreras seguidas, después, un par de carreras después, a partir de esa ganó nueve carreras seguidas, pasó en Silverstone 2021, en Silverstone 2021 también cambiaron los neumáticos, estaba Red Bull más dominador o era un mejor coche que el Mercedes y a partir de Silverstone 2021 el Mercedes empezó a rendir mejor, y no es tan sencillo como eso, lo que digo de que simplemente es más duro, pues entonces menos degradación, es un análisis más complejo, es un análisis que desde Red Bull dicen que sus sensaciones son que no va a cambiar gran cosa, pero que sí que podría llegar a determinar hacer un gran cambio, o sea que eso es algo que tenemos que tener en cuenta también para Silverstone, era algo que se me había olvidado antes de decir, así que lo quería incluir ya en esta parte, vamos a pasar de tema, vamos a hablar por parte del equipo Mercedes y es que del equipo Mercedes también van a introducir mejoras en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Austria va a haber mejoras de algunos equipos como por ejemplo de Ferrari, pero son mínimas, ¿por qué? porque está el formato al sprint y no es el mejor fin de semana para introducir esas mejoras, por parte del equipo Mercedes las van a introducir en Gran Bretaña, haciendo lo mismo que por ejemplo el equipo Aston Martin que también las van a introducir, Gran Bretaña es un fin de semana muy importante para muchos de los equipos y Mercedes no es para menos y esto lo ha confirmado Toto Wolf que va a ser ese paso adelante todavía más porque ya trajeron grandes mejoras en Mónaco y esto es como esa evolución, ¿no? Seguir desarrollando este monoplaza del cual cada vez están más contentos, cada vez lo están entendiendo más y muy velozmente, eso lo ha comentado Toto Wolf y esperan que esas mejoras les den una mejoría bastante grande. Eso es lo que nos ha comentado que hay que tener en cuenta el tema de los neumáticos pero bueno que van a traer esa actualización para Silverstone sobre todo porque comenta también que lo que os hablaba del túnel de viento por parte del equipo Mercedes el año pasado no lo supieron entender y no supieron entender las sensaciones que transmitía para ponerlas en pista porque ponían una cosa que en teoría les iba bastante bien y luego les iba mal en pista eso les pasó en sí con el concepto, el concepto en teoría del túnel de viento iban a abordarlo y luego al final no. Ahora lo que comenta es que ya habiendo cambiado este monoplaza sí se está trasladando lo que tienen los datos que tienen el túnel de viento a la pista entonces por eso están mucho más contentos están consiguiendo entender más el monoplaza y de esta forma conseguir desarrollar el actual concepto que tienen lo van a hacer en Gran Bretaña van a tener ese paquete de actualizaciones y seguir desarrollándolo. Además también nos ha confirmado que deberíamos de tener en Silverstone debía ser un paquete grande, considerable de mejoras. Nos han confirmado que antes del paro en veraniego deberíamos, es decir, antes del Gran Premio de Bélgica que es el último, antes de agosto que en agosto hay tres semanas sin Fórmula 1 ya no es que haya tres semanas sin carrera es que hay tres semanas en las que los equipos no pueden trabajar. Eso es por reglamento básicamente entonces antes de esas tres semanas también van a introducir otro paquete de mejoras así lo ha confirmado Toto Wolf así que Mercedes también sigue desarrollándose que por supuesto no los podemos dejar de pensar obviamente en ello si hemos traído el análisis de Automotive Sport acerca de Aston Martin pero Mercedes también pinta muy bien Mercedes lo hemos visto en Canadá que realmente estuvo cerca fueron inferiores a Aston Martin en este sentido pero realmente también estuvieron con un buen rendimiento así que veremos qué es lo que consiguen hacer en el Gran Premio de Gran Bretaña cerramos la zona alta porque todavía nos faltan un par de temas bastantes temas porque nos hemos extendido bastante con el tema de Aston Martin cerramos la zona alta simplemente con el análisis de que desde Italia están muy contentos con Ferrari con el rendimiento que tuvieron en Canadá ya hemos hablado en este canal os iba a traer realmente todo lo que decían los medios italianos más importantes pero realmente no nos da tiempo por lo que llevamos para no hacer este programa de dos horas entonces básicamente únicamente lo que dicen desde Italia están bastante contentos esto ha salido la gacheta de los Sport ha salido Autosprint ha salido Sky Italia y ha salido Corriete de la Sera es los cuatro medios italianos más importantes en el ámbito deportivo han hablado sobre Ferrari que sabemos obviamente la importancia que tiene Ferrari en Italia o sea creo que no hay nadie que dude de esto ni nadie que le extrañe esto entonces han salido a hablar de ellos y han salido bastante contentos sobre todo porque ha podido ser la primera carrera que en ritmo de carrera sí que han tenido buen rendimiento ya lo hablamos también en el día de ayer el problema de Ferrari fue la clasificación os repito que el problema es que Ferrari falla en algún momento de todo el fin de semana y normalmente fíjate esta frase típica normalmente los grandes fallan en libres Ferrari no Ferrari en libres bueno van van bien yo que sé pero fallan en clasificación en carrera siempre les falla algo normalmente tienen muy buen ritmo de clasificación y les falla el ritmo de carrera ¿han tenido este fin de semana buen ritmo de carrera? pues fallaron en clasificación los dos pilotos además con un Leclerc que no pasó a Q3 y con un Sainz que clasificó octavo y salió un décimo debido a la sanción que tuvo luego en carrera tuvieron buen ritmo pero claro ya se ven condicionados y no llegaron a más del cuarto y quinto puesto yo creo que si hubieran salido en mejores posiciones hubieran estado incluso mejor pero eso es lo único a lo que optaron debido por eso más allá de ahí desde Italia se sienten contentos por esa sensación porque parecen que en ritmo de carrera el SF23 ha conseguido mejorar sinceramente te diría que veremos otros circuitos porque España por ejemplo trajeron grandes actualizaciones y sobre todo en ritmo de carrera no tuvieron buen ritmo Canadá la cosa es que la degradación de neumáticos no se ha notado tanto esto lo ha hablado Verstappen lo han hablado desde Red Bull y no lo han dicho directamente por Ferrari sino simplemente lo han dicho porque por esa razón ellos creen que han tenido peor rendimiento porque una buena gestión del neumático en cuanto a degradación no ha sido lo importante este fin de semana entonces ahí ellos han salido con esa desventaja y por ejemplo a lo mejor Ferrari ha tenido una cierta ventaja ahí vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre Alexander Albon porque tenemos vídeo acerca de sus declaraciones ya hemos hablado un poco al respecto sobre el piloto anglo-tailandés que acabó en séptimo lugar muy bien por parte del piloto anglo-tailandés muy bien por parte del piloto de Williams que acabó séptimo e hizo el máximo potencial aprovechó el máximo potencial de las nuevas mejoras del equipo Williams que Williams introducía mejoras este fin de semana un gran paquete de mejoras pero grande de verdad es decir Williams ha sido el equipo que más mejoras ha traído este fin de semana y estábamos hablando al respecto sobre si Aston Martin las mejoras y tal el gran paquete de mejoras pues para que os hagáis una idea que Aston Martin ha introducido muchas mejoras y el que además ha introducido ha introducido incluso más que ellos ha sido el equipo Williams ya os hablamos esto lo hablamos el jueves previo al gran premio de Canadá ya os estuvimos hablando que el equipo Williams introducía mejoras únicamente en el monoplaza de Alexander Albon la razón muy sencilla no les dio tiempo a ponerla en los dos pilotos de esta forma también han conseguido mejores datos porque han podido contrastar y claramente ha sido una mejora muy grande obviamente Sarjan es Sarjan y Sarjan está rindiendo un rindimiento bastante pobre pero realmente tuvo un rendimiento muy lejano al que tuvo Alexander Albon que tuvo un rendimiento mucho mejor salieron bastantes contentos y os voy a poner las declaraciones están en inglés pero estas son las declaraciones de Alex Albon Sí, fue genial fue super fue más de lo que esperaba por supuesto fue muy difícil también tengo que decir no me gustan las carreras pero la equipo me ponen en las situaciones así que sí, fue genial había un punto en el rato donde se nosotran y me dijo que hay 40 laps o lo que para hacer el resto de la carrera y me pensé que ustedes son locos pero nos hicimos la velocidad obviamente la velocidad de los detalles de los detalles fue bastante muy grande así que no pensé que los podamos pero obviamente George se ve como que se ruso en problemas y luego Esteban no tenía la velocidad de la dirección para pasar así que funciona en nuestro favor sabemos que tenemos una carita y el track me parece que me ayudó a mantener mis pies duros y bien para que no me pueda perderme así que sí estoy super feliz bueno básicamente lo que dice os lo voy a decir muy por encima pero básicamente lo que comenta es que ha sido muy bueno el rendimiento que han tenido que han sido mejor de lo esperado que esperaban dar una mejoría pero que ha sido mejor aún de lo esperado estas mejoras quizás han adaptado bien a Canadá es muy pronto para decir que realmente Williams ha dado un paso adelante gigante que lo ha dado en Canadá pero veremos otro tipo de circuitos en Canadá se han adaptado bien veremos más adelante veremos por ejemplo a Austria lo que comenta también es que hubo un momento en la carrera que fue bastante complicado sobre todo este momento es cuando faltaban todavía 40 vueltas que tenía que aguantar con un neumático mismo y él pensaba que no iba a llegar y que además tenía equipos detrás suya que iban a más ritmo eso es lo que comenta pero que finalmente pudo aguantarlo sobre todo porque no tuvo velocidad punta Esteban Ocon que además el alerón de Esteban Ocon ya vimos que tambaleaba eso lo pudimos ver al final de carrera con un Landonorsis que se quejó bastante y luego también George Russell que tenía esos problemas de frenos provocados por el accidente que tuvo que incluso tuvo que acabar abandonando entonces todo eso hizo que finalmente pues pudiera mantener esa posición y más allá de ahí pues cree que el suelo lo que os he hablado el coche era resbaladizo que entonces de esta forma con una pista fría como fue en Canadá con una pista donde era más importante la gestión de temperaturas que la gestión de neumáticos todo ese sentido hizo que Williams fuese mejor este fin de semana veremos otro tipo de circuitos pero ojalá Williams esté donde estaba este fin de semana habitualmente la razón básicamente es que fueron primeros del resto y Williams yo lo he hablado en muchas ocasiones Williams y McLaren son dos equipos que yo quiero ver más arriba son dos equipos históricos son dos equipos que se merecen mucho más sobre todo además Williams y digo Williams porque lleva los últimos años horribles entonces por esa razón me gustaría verlos mucho más arriba también McLaren pero McLaren sí que parecía que iba a volver luego este año han dado un paso atrás cuidado con las mejoras de McLaren que no nos ha dado tiempo todavía a hablarlas pero McLaren va a introducir mejoras en Austria ya os lo adelanto así que tendremos que hablar al respecto sobre ello y son las mejoras que esperan grandes cosas pero bueno que son los dos equipos McLaren este año han dado ese paso atrás y demás pero son los dos equipos que a mí me gustaría de la zona media los dos equipos que más me gustaría ver más arriba incluso en la zona alta entonces de esta forma por lo menos Williams es un paso adelante enorme pasar de estar estaban últimos en la parrilla con solo haber acumulado un punto que tenía Alex Albon en el gran premio de Bahrain de esta temporada y ha sumado pues eso se ha puesto séptimo han sumado se están novenos en el mundial de constructores pero están a un único punto de Haas Alex Albon ha subido hasta el decimosegundo puesto en el mundial de pilotos es decir ha sido muy importante para ellos incluso Alex Albon al acabar la carrera os recomiendo que lo busquéis para ponerlo yo no lo puedo poner debido a las imágenes obviamente que son restringidas de la fórmula 1 pero os recomiendo que busquéis la radio de Alex Albon yo la he encontrado en redes sociales muy sencillo si ponéis Alex Albon final de carrera Alex Albon reacción seguro que os sale y como celebra Alex Albon cuando cruza línea de meta y hasta el séptimo lugar seguro además lo que él comenta de esas 40 vueltas que tuvo que aguantar a un Alpine y a un McLaren que tenía detrás suyas pues fue bastante complicado y estalló Alex Albon fue impresionante en ese sentido así que vamos a pasar de tema porque el vídeo sigue siendo larguísimo y nos quedan tres temas todavía tenemos que hablar rápidamente os lo voy a poner ya en pantalla para ir más rápido este es un trazado alternativo que han propuesto para el Gran Premio de Madrid esto ha sido desde una empresa suiza y este grupo presenta a la Comunidad de Madrid un proyecto que incluye un trazado que pasaría por la terminal ferroviaria de Abroñigal y una ampliación del parque de Madrid Río para que no tengamos que ir al IFEMA que obviamente el IFEMA al final es un recinto ferial de esa forma sí que sería más circuito urbano lo otro es circuito semiurbano esto es lo que están proponiendo yo esto lo veo complicado sobre todo además porque en cuanto a inversiones más grandes os voy a decir ahora mismo la cifra la cifra de inversión asciende hasta los 2,5 2,500 millones de euros o sea es decir 2.500 millones de euros ascendería lo que tendría que gastar la comunidad de Madrid para hacer este trazado y además el circuito incluiría una ampliación del parque con el sototerrado de vías y carreteras e instalaciones deportivas para una potencial candidatura olímpica de Madrid de 2040 a los Juegos Olímpicos en este sentido a lo mejor les podría interesar algo más si ya se mezcla ahí Juegos Olímpicos y puede notar a eso que Madrid sabemos o si no lo sabéis os lo cuento muy breve que lleva queriendo albergar los Juegos Olímpicos mucho tiempo entonces de esta forma podría llegar a ser pero es bastante complicado esta candidatura competirá con el proyecto de IFEMA cuyo circuito pasa por Valdebebas y aledaños del recinto ferial como ya os he comentado y la FIA se ha reunido hoy con la Real Federación Española de Automovilismo para estudiar las diferentes propuestas que tienen sobre la mesa aún así os diría que lo más posible es que el circuito siga siendo el de IFEMA siga siendo ese circuito semiurbano que tenemos me parece lo más lógico ya os hemos estado hablando acerca de la posibilidad de que haya el Gran Premio Madrid lo que no hay posibilidad es que haya dos grandes premios en España hay cierta posibilidad de que sean rotatorios es decir un año Madrid otro año Cataluña yo ya os he hablado y fijaros que a mí me encantaría que haya ese Gran Premio Madrid porque cierto interés obviamente que yo tendría porque venga la Fórmula 1 a Madrid pero básicamente porque venga aquí pero bueno básicamente ya os he dicho que yo por preferir incluso prefiero antes el circuit prefiero el Gran Premio en Barcelona prefiero el Gran Premio en Cataluña por el circuito que es porque a mí me gusta mucho el circuit y sobre todo creo que es un muy buen circuito creo que con los cambios que han introducido en el último sector además ha mejorado en cuanto a carreras y creo que es un muy buen circuito y en ese sentido me gustaría más que otro circuito urbano más pero bueno que hay esas posibilidades y desde luego Madrid está muy interesada por llegar vamos a pasar de tema repito muy brevemente y ahora tenemos que hablar sobre hablaría más me extendería más pero es que no da tiempo tampoco a extenderse mucho más por el tiempo que tenemos Alex Palou ha sido ofrecido por otro piloto de IndyCar para que conduzca al Red Bull es decir lo que ha dicho Stefan Wilson un competidor de Alex Palou en la IndyCar lo que ha comentado es que si le dieran a Alex Palou un Red Bull rendiría mucho mejor que Checo Pérez eso es lo que ha estado comentando y pide que se lo den pide que tras el buen rendimiento que está teniendo el piloto catalán en la categoría estadounidense que está dominándola ahora mismo le den ese Red Bull en la Fórmula 1 ojalá a mí me encantaría que llegara a la Fórmula 1 me daría mucha lástima que quitaran entonces a Sergio Pérez por supuesto pero me encantaría ver en la Fórmula 1 aunque Red Bull obviamente es sumamente complicado lo más lógico es que si entra a Alex Palou a la Fórmula 1 sea mediante McLaren eso es lo que ha pedido Stefan Wilson os pongo ya las declaraciones esto es lo que ha dicho Stefan Wilson un piloto británico que está compitiendo también con él en la IndyCar lo que ha dicho es lo que está haciendo Alex Palou en la IndyCar ahora mismo es impresionante sería muy interesante cambiarlo al segundo de Red Bull y ver qué podría hacer en la Fórmula 1 ha sido uno de los cinco mejores pilotos en el mundo ahora mismo sin duda de ello posiblemente top 3 sinceramente esto lo ha dicho Stefan Wilson no se da tanto mediáticamente a la IndyCar pero lo que está haciendo Alex Palou es impresionante mira os voy a poner la imagen de la IndyCar estas son las carreras que lleva haciendo Alex Palou en esta temporada sí que empezó con un octavo lugar bueno bueno un octavo puesto teniendo en cuenta la IndyCar como es no es tan mal resultado luego ya subió al podio en la segunda carrera bajó a dos quintos puestos y ya a partir de ahí primer puesto este fue el gran premio en Indianapolis pero en el gran premio no a las 500 millas cuarto lugar en las 500 millas de Indianapolis teniendo en cuenta que tuvo un problema en el principio de la carrera y luego dos victorias consecutivas que lleva va líder del campeonato de IndyCar líder destacado y podría ser que en camino del segundo campeonato que ha tenido el año pasado no lo ganó también por todos los problemas que hubo que de por sí sí que ese año sí que empezó un poco peor y demás pero luego por todos los problemas que hubo de si se iba a McLaren si no en Ganassi no le dieron tanto soporte después en esas últimas en esas carreras hasta que ya se confirmó que iba a seguir en Ganassi el año siguiente y ya le dieron otra vez el soporte y ganó una carrera que solo ganó una carrera el año pasado Alex Palau esta temporada está siendo impresionante a mí de verdad lo he dicho en muchas ocasiones me encantaría verlo en la Fórmula 1 creo que la posibilidad está en McLaren obviamente para subir así que veremos si acaba consiguiendo algún día llegar a la Fórmula 1 me encantaría y desde luego que sí que estoy muy a favor de lo que dice de que es posible que esté entre los 5 mejores pilotos del mundo en cuanto a nivel ahora mismo y vamos a pasar de tema ya breve finalizamos con este lo siento teníamos que meterlo ya en este vídeo porque si no se me van acumulando los temas ya tengo muchos temas acumulados también que hay que hablar sí o sí del fin de semana pasado tenemos que hablar sobre Lando Norris Lando Norris recibió una sanción la cual le echó fuera de los puntos Norris recibió una sanción debido a ir demasiado lento bajo el coche seguridad la razón porque tenía adelante a su compañero de equipo iban a hacer los dos la parada y obviamente no quería quedarse detrás entonces de esa forma fue algo más lento retuvo también a los pilotos de detrás y pudo hacer su parada justo entrando a la vez que salía Oscar Piastri no estar parado al final de esa forma consigues eso Lando Norris ha criticado bastante a la FIA por esta razón sobre todo porque ha dicho que no tiene sentido textualmente lo que dice es hay muchas ocasiones en las que vas lento con el coche de seguridad así que si me sancionan hoy también deberían sancionarme por los últimos 3 años y lo mismo deberían hacer con los demás pero no no creo que haya hecho nada malo eso es lo que ha dicho Lando Norris realmente si te ves la imagen sí que frena bastante lo único que es que es algo que se ha hecho habitualmente por ejemplo yo recuerdo muy claramente porque es que los dos McLaren iban bastante bien en aquella carrera y casi la gana Carlos Sainz recuerdo el Gran Premio de Italia del año 2020 donde estaba Sainz por delante de Lando Norris e hicieron lo mismo Norris frenó bastante para entrar justo cuando salía Sainz porque estaban además los dos contiguos estaba si no recuerdo mal estaba Sainz segundo y Norris tercero entonces de esa forma hicieron eso Norris acabó perdiendo posiciones porque las acabó perdiendo obviamente pero perdió menos de lo que hubiera hecho si hubiera tenido que estar parado es algo que ya se hizo en aquella ocasión en esta ocasión ha sido sancionado pues bueno estas son las palabras de Norris y cerramos así que bueno no da tiempo para mucho más no da tiempo para explicarme mucho más pero estas han sido las palabras de Lando Norris esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto este largo vídeo hasta el final dejadme en los comentarios vuestras impresiones dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca del tema de Aston Martin con Red Bull de las mejoras de Red Bull de las mejoras de Mercedes de lo que queráis dejadme en los comentarios que estaré encantado de saberlo muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final dar un like y suscribiros si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo chau chau chau